Muchas gracias por continuar con nosotros en Pastores con Olor a Ovejas. Ciertamente después de haber compartido un poquito esta experiencia de la vida, la persona, el trabajo y la entrega de nuestro Monseñor Fabio Mamerto Rivas, que ha sido llamado a la Casa del Padre, pasamos a otro momento de la vida de la Iglesia, muy interesante también, sobre todo en el contexto de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Y esta es parte de la riqueza de la Iglesia. ¿Cómo podemos pasar de un momento quizás de tristeza humana, pero de esperanza también desde la fe, a un momento ahora entonces más de alegría, digamos, por la entrega en la vida presente de personas que consagran su vida al Señor? Y les invitamos ahora, tanto a Giovanni Crauín, que está con nosotros hoy, como a todos ustedes que nos sintonizan, a compartir un poquito las vivencias de Monseñor Francisco Osoria en la consagración o profesión religiosa de unas hermanas nuestras de la congregación de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Hicieron sus votos perpetuos al Señor en la parroquia San Vicente de Paulo el pasado miércoles. Ahora vamos a compartir un poquito el contexto de esta celebración en el momento de la humilidad que le dirigió Monseñor Francisco Osoria. Adelante. Hoy, la fiesta de la Virgen, como siempre, la fiesta de la Madre es especial, la fiesta de la Madre, hoy, la fiesta de la Asunción, de la Madre al Cielo, los hijos se alegran y celebran, nosotros los hijos nos alegramos y celebramos. La lectura de hoy nos hace pensar en lo que es una espiritualidad mariana. Todos los cristianos, todos los cristianos, todos nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos un deber con la Madre, tenemos una relación obligatoria con la Madre, la Madre de Jesús, porque Él nos la entregó como Madre. Y entonces, la lectura de hoy nos muestra lo que podría ser o lo que es una espiritualidad mariana como respuesta a nuestro amor a Dios y a nuestro amor a la Virgen. Bien, el que quiera invitar a María y el que quiera tener una buena relación con María, la Madre de Jesús, pues debe recibir esta espiritualidad. ¿En qué fundamento yo esta espiritualidad? Lo primero es que María es un ejemplo de servicio, de servicio a Dios, de servicio a los demás, de servicio a la comunidad. Pero un servicio, la palabra clave que uso es la prontitud. Un servicio rápido, una respuesta rápida. La Virgen, cuando se enteró de que su prima Isabel estaba embarazada, de una vez pensó que ella necesitaba, que Isabel necesitaba de ella, porque recordarán ustedes que era anciana, era bien allá, Isabel entraba en el año y embarazada, ¿verdad? Entonces, María se dio cuenta que Isabel necesitaba de ella. Y dice el Evangelio, se puso el camino y a prisa se fue a la montaña de Judá. Es un ejemplo para todos nosotros, los escritores de Jesús y los hijos de María, un ejemplo para que nosotros la invitemos. Cuando descubrimos que alguien necesita de nosotros, no busquemos razonamiento, no busquemos ningún argumento. Con prisa vayamos a servir. Se puso el camino y con prisa se fue a la montaña de Judá. Es un elemento clave para vivir una espiritualidad mariana. La espiritualidad mariana no va a consistir en muchos rezos y muchas cosas, aunque todo sea bueno el rezo del rosario y las oraciones y la piedad mariana es buena, pero la espiritualidad mariana, una espiritualidad mariana nos va a llevar a invitar a María en el servicio, en la prontitud hacia el servicio. Y esto es válido para todos nosotros. Segundo elemento, pero una espiritualidad mariana es que María entendió, la Virgen María entendió, rápidamente entendió, la pedagogía, la pedagogía divina, la pedagogía de Dios, la forma que Dios tiene de enseñar a su pueblo. ¿Cuál es la forma que Dios tiene de enseñar a su pueblo? Tiene una forma única, Dios, de lo poco a lo mucho, de lo pequeño a lo grande, esa es la pedagogía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, como María lo interpretó, humilla a los grandes y enaltece a los pequeños. Los pequeños son los que son el antecido, dice María en el cántico que hemos oído hoy. De lo pequeño a lo grande. El que se hace pequeño llega a ser grande, que es la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Él enseña eso y se lo enseñó muchas veces a sus discípulos que siempre estaban peleándose por los primeros puestos y por los puestos de honor. Siempre los discípulos tenían ese problema. Y Jesús les enseñaba el que quiera ser grande de ustedes, que se haga pequeño. María nos da ese ejemplo de servicio, de entregarse, de ser pequeña, de reconocerse como pequeña. Y por eso el Señor la levanta, la esconde. Y ella reconoce, María reconoce que por esa pequeñez, por sentirse así, por vivir así, de la pequeñez, Dios la exalta. Y dice ella, y me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Eso es parte de una espiritualidad mariana. Lo primero es la prontitud en el servicio, prontitud en el servicio al necesitado. Descubrir las necesidades y de una vez servir. Y lo segundo, vivir en esta espiritualidad la pedagogía divina, la pedagogía de Dios. Dios que nos pide a nosotros ir de lo pequeño a lo grande. El poder, el poder. Pero María nos enseña que es desde la pequeñez que se crece y que se llega a lo grande. Eso es para todos los discípulos del Señor. Pero de una manera especial, yo sé que María la Virgen y que Jesús, su Hijo, se lo pide a aquellos que Él ha elegido, que le ha pedido que se consagren a Él. A nosotros, a las religiosas, a los sacerdotes, a los obispos. De una manera especial, ella nos pide a nosotros esta espiritualidad, esa práctica que nos lleva a vivir el Evangelio. Que nosotros estemos en esa actitud de servicio a los demás, pero de forma rápida, a prisa. Y que aprendamos que de la pequeñez es que Dios quiere enaltecernos. Damos gracias a Dios por este día en que la Virgen es, la celebramos, esa asunción al cielo. Que significa glorificación, la glorificación de María. Y que no es otra cosa que reconocer a ella como grande. Que no es otra cosa que aquello que ella canta, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Felicito a las hermanas que hoy celebran esos 50 años, la hermana Antonia, la hermana María Castillo y la hermana Virginia. Aquí nada más tenemos una sola, pero la otra está por ahí. Felicito también a la hermana que hoy hace sus votos perpetuos. Con miirio para la hermana, Novencia, de eso lo hará fin al final, y felicitamos a la que hace su agenda. La Boda Urbana, la Boda Urbana, 25 años que nos unimos en la Alemania, con esos 25 años que por dos son 50, ¿verdad? Y las hermanas que ahora comienzan este camino de consagración, que hoy hacen sus votos, sus primeros votos, que cuenten con las oraciones de todos nosotros, nuestra presencia aquí es por eso, para apoyarme y animarme en este camino. Gracias por ver el video.